El amor está en el aire es una obra teatral en formato de comedia musical interpretada por Viviana Fernández y Manuel Bandera, que se representará el sábado 30 de marzo en el Auditorio Felipe VI de Estepona. El director Félix Sabroso hace del drama de una ruptura una comedia divertida donde se narran las etapas por las que pasa la pareja en su relación con un repertorio de sketches y canciones. El amor está en el aire y aquí no hay quien respire, nombre completo de la comedia, cuenta con canciones como Se acabó de María Jiménez y si fuera ella de Alejandro Sanz o Muere el amor de Rocío Jurado. Las entradas se pueden comprar en la página web tafestepona.com al precio de 20 euros. que tiene que va por el mundo.